Hola Speedcuber, el día de hoy te traemos el KubeTalk, va a tratar sobre nuestros inicios en el Speedcubing y sobre cómo encontramos motivación en el proceso, de repente te puede servir, te puede ayudar algunos consejos, y nada, empezando con el tema, Ernesto, ¿cuáles fueron tus inicios en el Speedcubing? Mis inicios en el Speedcubing fueron gracias a David Ayala, él me mandó un video del mejor del mundo, armando, bueno, en ese tiempo, en 6 segundos, eso era bastante impresionante para mí, yo parecía que era montaje o algo así, yo lo veía así, demasiado impresionante, y en ese momento fue cuando me acordé de reportajes que hacían en algunos canales de Perú, a gente que armaba cubos, que en ese tiempo eran muy pocas, lo armaban en 20 segundos, y en uno de esos reportajes apareció Marvin, me parece, me parece, Marvin Castañeda, de Trujillo, de Trujillo, y luego, gracias a eso fui buscando sus, bueno, videos de él, encontré uno donde lo armaba en una mano a 30, en 30 segundos más o menos, y eso me pareció demasiado impresionante, Incluso debatía con mi hermano diciendo de si Marvin era mejor que Félix porque lo armaba con una mano, y luego encontré videos de Félix Ennex armándolo en 14 segundos con una mano, así que, bueno, esos fueron los inicios más o menos en cómo conocí el cubo, ¿no? Bueno, fue gracias a un video de Félix Ennex, y yo tenía un cubo de 5 soles también, entonces justamente esa noche, como a las 10 de la noche más o menos, decidí aprender, armarlo, y comencé por la primera capa, ¿no? La primera capa la aprendí de Rubicaz, es una página española, seguramente está todavía en línea, yo aprendí con la cara roja primero hacia arriba, como todas las personas, creo que de Mauiche también, Con la cara roja, crua roja, así te enseña también de Mauiche, ah, creo que sí, había visto tutoriales así, pero no, bueno, ya sigue Y la segunda capa también la aprendí de Rubicaz, estuve desde las 10 de la noche más o menos hasta el día siguiente, plan de 7 de la mañana, intentándolo armar, estaba bien emocionado porque quería aprenderlo, ¿no? En ese tiempo yo no tenía idea de que iba a poder conseguir algún récord nacional, no sabía ni, aunque, no, en ese momento Como objetivo, claro, porque en realidad no sabía que existían competencias todavía, ajá, yo me enteré de las competencias gracias a que, eh, no acuerdo quién, ah, ya, el mismo David Ayala Me dijo de que habían cubos de velocidad, ¿no? y que habían competencias y que le contacté a, a alguien que venda cubos, ¿no? de velocidad Y bueno, entonces, ese fue, fueron mis inicios más o menos en el KQB, ¿no? Ok, está muy bueno, ¿eh? ¿Y eso en qué año fue más o menos? Eso fue en el 2011, exactamente, el torneo del, el primer torneo del Perú, ¿cuánto fue? Ajá, eso fue en abril del 2011 En fines de abril, ¿verdad? Claro, y yo comencé un día antes, un día antes comencé, un día antes de que se dé el torneo, comencé, ajá Ajá, y bueno, yo en ese momento no sabía armar todo, pues cuando lo aprendí a armar, a mí me enseñaron de frente el método free y reducido Ajá, yo no aprendí en la última capa el método principiante Ya, ahí, más o menos, ¿cómo empezaste tú? ¿Cuáles fueron tus inicios en el Speedcubing? ¿A qué gente conociste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te motivaste? Ah, bueno, yo empecé en el 2015, más o menos, como en mayo, resulta que ese año yo seguí en el colegio Y llegó una compañera a mi salón que armaba el cubo también Entonces, digamos que todas las personas se emocionaron y siempre querían que ella les enseñara a armar Y a mí en un principio como que no me llamó tanto la atención O sea, lo veía como que, ah, mira, es como que lo puedo armar, ¿no? Algo que yo jamás podido hacer y si no me doy curiosidad, pero nada más Hasta que un día, de la nada, le pedí que me enseñara Y creo que estuve como una semana así todo, como que aprendiendo a armar el cubo Porque solo me había enseñado a armar hasta la segunda capa y ya luego, recién aprendí a armar la última Ah, ya bueno, y ya después de que sabía armar, yo solamente tenía un cubo de 5 soles Entonces como que estuve ahorrando así por mucho tiempo para poder tener un cubo Mi primer cubo fue en Yuxin, ¿no? Ya, eso Y de ahí fue como que eso me motivó, digamos, a practicar más porque yo A la vez, la persona que me había enseñado hacía menos tiempo que yo, ¿no? Era mucho más rápida que yo Yo recién estaba aprendiendo básico Y mi amiga ya estaba aprendiendo Friedrich Y también tiene otra amiga que es como que ellas siempre competían juntas Porque tenían tiempos muy, muy similares Entonces ya después de que yo tuve mi cubo es como que al verlas me, digamos, motivé Para yo también alcanzarlas y continuar practicando Además que me enteré que había una comunidad, ¿no? Que habían torneos y yo tenía muchas ansias de competir Pero no quería competir, digamos, con los tiempos que tenía en ese momento Solo quería seguir practicando y cuando yo considerara que eran como que tiempos buenos Recién ir a un torneo y todo eso Por ejemplo, yo empecé Yo aprendí a armar el cubo a finales del 2010 Uf, cinco años antes que tú Y yo, por ejemplo, empecé cuando estaba estudiando en un instituto Estaba en una clase Todavía me acuerdo de la clase que era de marketing de servicios Era un profesor, un calvito Estaba enseñando, todo bacán Y yo estaba aburrido El profesor le enseñaba chévere, pero esa clase no sé por qué fue aburrida Y entonces una compañera que estaba en mi salón Había llevado un cubo, ese de azul Que tenía el blanco y el amarillo acá al costado Así de anotación japonesa Y entonces Ella estaba armando el cubo así debajo de la carpeta Y decía, ¿qué haces? Y entonces Yo la vi Y me interesó un poco porque yo estaba ya desligado de la clase Estaba así distraído Y dije, oye, ¿sabes armar una cara? Sí, sí A ver, préstame, yo también puedo Yo quería competir con ella No le iba a decir, oye, ya lo voy a hacer más rápido Pero yo agarraba, armé la cara Y la armé más rápido Una sola cara Y así, ¿no? Desarmado y armado Desarmado y armado Y ese día terminó la clase y le dije a mi amiga Oye, préstame tu cubo Mañana te devuelvo Por cierto, nunca la he devuelto Mañana te devuelvele Y esa noche llegué a mi casa a las 11 de la noche Vi esos tres videos en YouTube Que cada uno duró 10 minutos A las 12 y media, una de la madrugada ya sabía armar todo Pero como que mi segunda, tercera armada no me acordaba uno de los algoritmos Volví a ver el video Y así estuve hasta las 4 o 5 de la mañana ese día Y la cosa es que empecé a cronometrarme ese mismo madrugada Empecé con 8 minutos y bajé a 5 minutos Al día siguiente hacía así más o menos 5 minutos Y desde ahí me tiré de largo O sea, fue como un amor a primera vista O sea, aprendí a armarlo y dije Voy a hacerlo más rápido, no voy a parar hasta No sabía, en ese momento yo no sabía que podía bajar el minuto Por ejemplo, por decirlo de alguna forma Y así me fui practicando todos los días Hasta que una semana me duró ese cubo de mi amiga y se rompió Se rompió el core y un montón de cosas Es como suele pasar en esos cubos Me compré otro cubo igualito con stickers Me duró también una semana Y me compré Y me di cuenta que habían cubos de azul Pero con tiles Con plásticos pegados Tenían un relieve así Parecía un tipo de diamante Y me compré dos en un mercado en la avenida Perú Me compré dos y dije Ya, está bien, voy a practicar con uno Mientras lo armo y lo voy a dar a mi novio Para que lo desarme y así Así armaba y desarmaba Hasta que ahí me compré un ruby de Hasbro Que me lo vendieron a 60 soles De ahí me di cuenta el día siguiente que había a 30 soles Y de ahí me di cuenta que en otra tienda había 27 soles Ese mismo cubo Y me sentía así Me quejé con el vendedor Y me decía, bueno Esa es otra historia Y así empecé Y de ahí me di cuenta en enero del No, en febrero del 2011 O sea, ya había pasado 3-4 meses después de todo eso En febrero del 2011 me di cuenta que en enero Final de enero había una reunión Que ya se había dado Que estaba en una página de Perusles.com por ahí Estaban quedando en el grifo prima de no sé qué parte de Surco Y qué bacán, dije, ¿no? O sea, hay gente que se está reuniendo Y yo ya no fui O sea, ya decía En enero, pucha, no fui Y en enero iba a haber una segunda reunión del 2011 Se llamaba Reunión Peruvic 2011 Algo así Fue en la casa de Martín Palomino Tenía una colección grande De Cepata Ahí conocí a Collins A Antonio Flores Y a un montón de gente Que hasta ahorita los recuerdo, ¿no? Esos primeros recuerdos son bien bonitos Porque recuerdo hasta los olores Hasta los sabores Porque ese día nos invitó La mamá de Martín Palomino Un asado de carne Bien rico Todo, todo Todas esas experiencias que fueron en el primer momento Me marcaron Inclusive hasta ahora Cuando huelo esos lubricantes a fresa Me acuerdo de mi primer cubo de Hasbro Bravazo, bravazo Y fue una experiencia bonita, ¿no? Así empecé Yo empecé Este Praticando Pero no tenía una meta Así como que ganarle a todos los de acá, ¿no? O sea, sí quería ganarles Pero no era algo más ambicioso, ¿no? Hasta que Era como que practicabas más por No sé, porque te gustaba Más que por ganarle al resto Exacto Era más curiosidad, ¿no? O sea, yo ya imprimí Y me acuerdo que en esa segunda reunión Yo ya llevé un folder Esos folders gruesos, negros Ajá Y en mica En mica Lo he impreso de speedsolving.org Creo, .com Y imprimí todos los algoritmos Entonces ahí los llevaba Se supone que Ahí también estaba Daniel Albert Se supone que Bueno, Daniel era más rápido de todos, ¿ya? Pero no se sabía todo Friedrich Nadie sabía Friedrich completo en ese entonces Pero yo ya estaba como que a una semana A aprender todo Friedrich Pero yo no hacía 22 segundos como él En ese tiempo Yo hacía 40 segundos Pero ya era casi De Friedrich completo Ajá Entonces Yo dije No, voy a aprender todo Friedrich Y de ahí recién me voy a poner a practicar En cambio ¿Sabías eso? Sí sabía Pero lo hacía lento Inclusive si tú ves En los primeros videos de mi Facebook Tengo un polo celeste Y lo armaba lentísimo Pero lo armaba así Pues en 25, 30 segundos En las Después de la segunda reunión Y la gente me comenta Oye, estás armando lento Pero a la vez haces Pues 25, 30 segundos Es algo raro, ¿no? Pero se me veía haciendo Movimientos lentos Era porque sí conocía Los F-12 y todo Pero los hacía lento Y desde ahí iba practicando, ¿no? Pero no fue hasta El primer torneo oficial Que hubo con el Perú Donde me motivé bastante, ¿no? Porque ya Tuve mis resultados así En la página web Y también conocía A otros chicos De otras ciudades, ¿no? Había venido gente de Arequipa De Trujillo Y conocí a Marvin Le pedí fotos Le pedí que me autografiaran Me acuerdo también De sus videos de Marvin Así como tú Este Con su polito de Pilsen, ¿no? Su DVD Su fondo así de ladrillo Fucha, también me marcaron Esos Esos videos Esos videos marcan Porque tú los ves Y dices, fucha Y ponía un fondo motivador Una música que Fucha, tú lo ves Y dices Algún día quiero conocer Ese pata Y lo conocí Y lo conocí Y aprendí bastante, ¿no? Y el tema de The Blind Es otra historia Ya es No sé, a ver tú ¿Qué tienes que comentar De repente ya más adelante Y continúo? Sí, después de que yo aprendí a armar Como tú dices Me motive también Por los videos de Marvin Bueno En ese tiempo Me acuerdo que En mi primera competencia Me acuerdo que llegué tarde Porque había ido al A un partido de fútbol Que tenía mi amigo Yo tenía un amigo Que también armaba Cubos, o sea En realidad era más rápido Que yo en ese tiempo Yo armaba en ese tiempo En 40 segundos 35 segundos Y este chico Lo armaba en 30 segundos También Siempre estábamos ahí Compitiendo los dos ¿No? En el colegio A él también Le gustaba el fútbol Entonces tenía un partido De fútbol Y justamente ese día También era el torneo Y para que él vaya Al torneo Yo le estaba insistiendo Que él vaya Y la condición Era que yo vaya A su partido de fútbol A verlo Y después Con él Íbamos a regresar Al torneo ¿Entiendes? Pues su partido de fútbol Terminó tarde Y llegamos tarde Al torneo Y casi no nos dejan participar Pero por suerte Si nos dejaron participar Yo creo que Yo creo que Si no nos hubieran dejado participar Ya no hubiera practicado Entonces Esa fue una de las razones También ¿Y diste un buen resultado En tu primer torneo? Sí Sí, definitivamente Porque ¿Ya tu primer lugar? No, no, no Porque en ese tiempo Yo armaba como Tive en 40 segundos 35 segundos Y Eran alrededor de 40 participantes 30 participantes Creo Fue Daniel Albert También Daniel Albert Era demasiado Claro Sí Porque Yo primero 30 segundos 35 Y él hizo 13 segundos En la final Y Bueno Desde ese primer torneo Llegué a pasar A la final Con 35 segundos En la final Hice mi mejor tiempo Que fue 23 segundos Para lo que ella hacía Era demasiado bueno Me salió skip En ese torneo Y ya El segundo torneo Fue donde Yo obtuve Récord Nacional En el 4x4 Y de ahí fue Y de ahí me comencé A motivar más Y más Porque el torneo Del equipo Fue el segundo De todo el Perú ¿No? Sí Por ejemplo Yo en el primer torneo Por medio 25-26 Y mi mejor tiempo Era 21 O sea Yo era rápido En algún momento Más rápido Pero sí Pero sí También era más rápido Por ejemplo Me acuerdo En el 2013 En el 2013 En el nacional Que tú también Eras bastante rápido Incluso tú tuviste Récord nacional Sí Pues no Pero tú ya eras rápido O sea En el torneo nacional De 2013 Bacán ese torneo Praticaba alrededor De 5 horas 9 horas Más o menos ¿Todos los días practicaba? Claro Todos los días practicaba Pero bastante O sea Tú eres un vicioso ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Es que era incierto A veces practicaba 8 horas 8 horas Un promedio de 8 horas diarias Y 8 horas Y luego Bueno Oye Qué raro Yo por ejemplo No podría decir Que yo he practicado Así 8 horas seguidas O 5 horas seguidas Pero por ejemplo Yo practicaba Podría decir Que practicaba Hora y media 2 horas seguidas Pero en el transcurso Del día Sí Habían huecos En el carro O lo que se Practicaba Inclusive hasta navidad Mientras todo el mundo Estaba así Ah Sí Navidad Todos ahí Saludos Hasta me salía en skiv Estaba en los cuetes Y hasta me salía en skiv Es que Bueno Creo que en suma En suma me hablas 8 horas diarias Siempre yo O sea Desde que era pequeño Siempre me he concentrado O siempre me he enfocado En las cosas que yo he hecho Siempre quiero ser Bueno Uno de los mejores Antes de yo Armar cubos Jugaba Un videojuego Half-Life Y yo también Era muy bueno En ese sentido Entonces siempre me ha gustado Practicar bastante Y así Enfocarme en una sola cosa En lo que es el cubo Me he enfocado bastante bien Por eso es que Y bueno Y yo primero era Bastante rápido En 4x4 Para esa época Y luego ya fui obteniendo Y luego ya fui obteniendo Récords de 3x3 Y de 4x4 Solo Yo solo tenía Récords de 3x3 Y de 4x4 He tenido bastantes A lo largo A lo largo Siempre hay un momento De un día para otro De un día para otro De un día para otro Ajá Sin hacer pausas Sin hacer pausas ¿Entiendes? Entonces fue como que Un punto central Es un punto Un punto y aparte De mi carrera En Fikibu O sea dijiste Acá ya Acá Es otra cosa Y sabes Y sabías Sabías que Estaba la clave Ajá Estaba la clave Y yo le intentaba decir A mi hermano Porque él también Él todavía estaba Proveniendo como 20 segundos Y le intentaba decir Mira Solo tienes que hacer esto ¿No? O sea Anticipar nada más Pero yo no sabía Cómo explicarlo Porque no sabía Qué era eso Pero Creo que esa es la clave Para poder bajar En adelante ¿No? De 20 segundos Para abajo La clave es el Lucas Y si lo sabes Desde antes O sea Si tú sabes Desde que promes 30 segundos ¿Qué es el Lucas Head? Solo tienes que practicar Y Como te digo Armar lento Y poco a poco Vas a ir Mejorando tu velocidad ¿No? Pero por ejemplo Yo he escuchado A varias personas Que me dicen O sea Yo compartía antes ¿No? Varios métodos El 3x3 Y me decían Oye por ejemplo Ernesto Sabe Es rápido Pero no utiliza Algoritmos muy sofisticados O sea A veces yo te decía No mira este F2NA No yo lo hago así Simple Pero lo hacías rapidísimo Y lo hacías todo fluido ¿No? Y entonces ¿No te has concentrado Tanto en la teoría O en los métodos Más que en la práctica ¿O cómo lo podrías? Lo que pasa es de que Es algo también Bueno No sé si Bueno Yo conozco bastantes personas De que saben Bastantes cosas ¿No? Saben algoritmos De todos los lados Es que los seres De todos los lados Y Pero el detalle es de que Cada uno de los Estos abrimos Te quitan el look ahead O sea Por ejemplo Hay algoritmos Que te hacen subir Doble capa ¿Ya? Entonces te quitan Todas las piezas Que estás mirando Te quita todo eso Entonces generalmente Lo recomendable Y bueno Lo que ya he aprendido Es de que solo tienes Que hacer algoritmos O ejecutar algoritmos Que tengan pura RU O LU nada más Eso es por qué Porque Porque los algoritmos Así que son De distintos ángulos Y que puedes ejecutar Pero como te digo Que llevan O te mueven La capa de arriba Esos no te sirven mucho En realidad A veces te sirven mucho Pero para el último par Ajá Incluso para el último par No te sirven mucho Porque no vas viendo Cómo van quedando las piezas Porque Eso es muy importante Para saber Que OLL te va a tocar Y que OLL no te va a tocar Y es fundamental Para que todo sea fluido Ajá Es fundamental Claro que yo no sé Todos los algoritmos O sea No sé todos los algoritmos Que puedan ser sofisticados Ya Pero sí sé la mayoría Claro que Por ejemplo Max Bark Él tampoco es que sepa mucho ¿Me entiendes? Él es puro Es TPS Pura velocidad Nada más en las manos Pero Yo puedo apostar De que Félix Zendes Puede saber más que él Claro Sí Por ejemplo Con Gianfranco hablamos Sobre eso ¿no? Sobre cómo invertir Tiempo en los En un método Que te dé más profundidad Claro En el TPS Claro Ajá Ajá Y por ejemplo Kai Jung Lin Este chino No tenía muy buena técnica En ese sentido Pero sí practicaba Así como loco Así como Max Park Como me dices Pero ya bueno Regresando un poco El tema de los inicios Y ya por ejemplo ¿Cómo es que llegas a sobresalir De muchas Speedcubers Y cuéntanos cómo es que lo has logrado? ¿Cómo? ¿Cómo? Queremos saber eso ¿Cómo? Bueno Creo que un punto clave Fue cuando Después de que yo me compré El cubo de ese bueno Y comienzo a practicar más Yo quería alcanzar a mis amigas Así que Un día así De la nada Una de ellas me dijo Pero hacer Nada O sea como que unas retas ¿No? Y supongo que pensaba Que me iba a ganar Porque en realidad Siempre había sido Más rápida que yo Y yo le gané Y ella se quedó así Como que sorprendida Se quedó picona Se quedó picona Y me dijo así como que ¿Te sueles Kip? Y yo así de ¿No? Entonces fue como que Y de ahí en adelante Le ganaba pues Es como que Y eso me motivó Porque yo No practicaba necesariamente Con un timer Solamente Como que Así nomás Y no sabía Que había bajado Tanto mis tiempos ¿No? Al punto de ganarle Ni nada Así que También Luego fui a un torneo No oficial Que fue mi primer torneo Y De ahí fui al nacional Del 2016 Y ¿Eso fue dónde? En En la plaza ¿No? No, no, no Fue en este En la Universidad de César Vallejo Creo Que está súper lejos O sea Ese torneo fue buenísimo Sí Creo que es mi torneo favorito La verdad O sea fue el primero Pero me gusta bastante Me trae bonitos Me trae bonitos recuerdos Es bonitos recuerdos Pero el primer día Estuvo A mí me gustaba Hacía demasiado frío Ah sí Fue afuera Sí fue afuera Sí ha demasiado frío Incluso Incluso creo que yo Este Estaba armando Y Paré el timer Y no paraba Paré de nuevo Y no paraba Y hice eso como tres veces Y yo Fue un En cambio Y él ni siquiera paró Y ya celebraba Ah sí Es otra cosa Ya en este torneo Me motivaba también Porque es como que La gente se sorprendía En plan así De ah Porque yo ya era Sub-20 creo Sí, sí era Sub-20 Sub-20 ¿Y qué decía? Y también me sirvió Porque yo sabía Armar SQ Pero no tenía uno Solo armaba con el de mi amiga Y tampoco me importaba ser rápida Pero justo en ese torneo El primer día Este Vi a un chico que lo armaba Súper rápido Que era Sar Sí, Sar creo Ajá, lo vi a él Entonces como que Me Inspiró, digamos Porque quería Yo quería Ser así como que Tan rápida como él Entonces ya desde ahí Como que me puse a practicar También A aprender Este San intermedio O sea, ese torneo Sí es como que Un punto clave también Porque Me sirvió mucho para Darme motivación A seguir practicando Eh Y porque Conocí a varias personas Que hasta ahora Sienen mis amigos Es como que Ahora que ya no practico Tanto, digamos Por otras cuestiones Eh Lo que me motiva A seguir Es como que Que es una comunidad En realidad muy bonita O sea, conoces a mucha gente Que Eh No sé Que te marca De alguna forma Claro Claro Está dentro de tu historia ¿No? O sea Algún momento Cinco o diez años después Llevas a hablar con ellos Y recuerdas ¿No? Todo lo que habías conseguido O las cosas que habías compartido Interesante Sí A ver, cuéntanos Cuando Cuando No paraste tu timer Y ¿Cómo fue esa historia? Que tú celebrabas Tu récord sudamericano Oye, pero Detrás de esa historia También Bueno Bueno Me acuerdo que fue un torneo En el cultural de Arequipa Cultural es el equivalente A Igna Acá Y ya pues entonces Ese torneo Eh Yo era Bueno En ese tiempo de récord sudamericano Era Gabriel de Kiki Gareth de Chichi Ah, claro El de Brasil Y Y Era siete segundos Fue Siete segundos Sesenta Por ahí Y Esa vez Este fue en la final Ya Y yo estaba así empilado Para hacer buenos tiempos ¿No? ¿Cuántos días hay? Once segundos Once segundos Más o menos Y Y Lo que pasó es que me tocó Un strambo Donde Donde estaba Para ser Cross y todo Bien chévere Estaba bien chévere Este strambo Te dije ya Acá voy a hacer un buen timbo Y Bueno Lo hice rápido Como en el video Lo hice rápido Creo que iba a ser Seis segundos No Siete segundos Alto Iba a ser Un buen timbo Para mí Demasiado buen timbo O sea Si no hubiera sido RECORD sudamericano Tú ya ibas a celebrar Era un buen timbo Claro Es que Obviamente Mi pb En ese tiempo Era seis segundos Y para ser un siete En competencias Era muy bravo Para mí Y Yo había visto En el tiempo En el timer Aquí Porque Yo siempre miro Obviamente El timer Al final No Entonces había visto Que estaba siete En siete Y por eso Yo celebré Ah Pero lo parás Claro Obviamente Puse las manos Y miré el tiempo Y me fui Vamos a donde Y resulta De que No había parado El tiempo Y Y En ese momento No me acuerdo Muy bien Como me sentía Pero Regresaste Porque la gente Te decía Porque la gente Claro Sí Todos me estaban Diciendo Ahí está Mira Como no para No paró Y Y paraste en once Paré en once segundos Después de eso Me fui mal En la final O sea Ese torneo Creo que Ni siquiera Que No gané No me acuerdo Si gané O no gané Pero Me sentí muy mal Después del torneo Muy mal Te lo juro Demasiado mal Bueno Cada uno Tenía una forma Diferente De iniciar Con el cubo Inclusive Que resultados Hemos conseguido Pero en conclusión Yo creo que El speak u being Sigue siendo un deporte Muy bonito O sea Yo por ejemplo Cuando me reúno Con amigos O familiares Siempre me dicen A ver Saca tu cubo Maestra Siempre es un tema De que hablar Y es algo Que ya me ha quedado Marcado O sea Independientemente De si practico O no Hoy en día Es algo O sea Como que Sigue siendo Mi deporte favorito Es como que Ser parte de la comunidad Te marcan Ella dio Tu punto De un punto Y aparte En el que tú Te decidiste Practicar ¿Verdad? Sí ¿Tú? Ah verdad No comenté No comenté Ah gracias Ah ya Por ejemplo Yo Yo practicaba Blind por curiosidad O sea Porque yo ya preguntaba Un montón Desde el primer torneo Que vi que se podía hacer Y que Tyson Mao hizo Creo que dos minutos hizo Y que Y Marvin había hecho En cuatro minutos Cuatro veintitrés Y yo dije Es que locazo Se podía hacer Y yo creí que era broma ¿No? Porque en las primeras reuniones Yo veía que intentaban Y nunca le salía A los chicos que estaban ahí Que estaban haciendo finta Pero Yo vi eso Y le salió Y pucha que bacán Dije Entonces empezaba a preguntar A indagar Y entonces en mi primer torneo Que hago blind En Trujillo Creo que fue en el 2011 También Sin querer Rompí el récord Récord nacional Por dos segundos de diferencia Y entonces Los colombianos Que habían ido ahí Si los conoces Los colombianos Dennis Rosero Ajá Y este Y el otro ¿Cómo se llama? José Leonardo Ajá Me dijeron Oye Oye ¿Cómo dicen ellos? Oye Chavo ¿Paisa? ¿Cómo dicen? Parcero Ah sí Parcero Oh parcero Ah roto Récord nacional Y yo que sí La verdad Ya pues era Era un domingo Ya a las cinco de la tarde Antes de la premiación Si no que estaban viendo Cómo digitaban los resultados Y me Me sentí A ver ¿Qué sentí en ese momento? ¿De la carilla? No No me sentía merecedor De un récord nacional Pero cuando yo escuché eso Dije ¿Qué es cierto? Me fui Y pues no hablé Con el legado ¿Uy es de verdad? Ah sí Sí Mira Pucha Qué bacán Y ahí Como que En ese momento Se me llenó El corazón De gozo No sé cómo explicarlo Motivación Sí Pero me sentí pleno O sea me sentí poderoso Me sentí así Me sentí como un niño Con una espada Pero haciendo algo Grandioso O sea Es mejor todo Y entonces desde ahí Yo dije Pucha Esto es lo mío Desde ahí O sea De ahí para atrás Yo practicaba No Yo practicaba por curiosidad Y seguía practicando Pero no era algo Como después de ese día Después de ese día Yo dije Oye De acá yo Sí Me lo tomé en serio Sentía que era influencia Para otros chicos Porque de ahí me decían Uy tú haces blind Y me empezaban a agregar Al día siguiente Me empezaban a agregar Uy tú haces blind Enseñame Enseñame Al principio Me gustaba enseñar de ella Un montón de gente Me escribía Pero de ahí yo sentí Que cada torneo que pasaba Tenía que romper Un récord En blind Porque había gente Que me estaba siguiendo Y me estaba mirando O sea Estaba al frente Y entonces Cada torneo que pasaba Rompía récord Rompía récord Y me acuerdo que Después de esos 4 minutos Lo bajé a 3.15 Y cambié de método O sea Ya no hacía All Poshman No, no hacía 3 Nunca aprendí 3 OP En cambio Nathan por ejemplo Si aprendió 3 OP Con Tyson Es otro rumbo Yo aprendí All Poshman Y después aprendí M12 En mi segundo récord Aprendí M12 R2 Y en el tercer récord Yo ya sabía Este Conmutadores Y desde ahí Empezaba a bajar 3 minutos 2 minutos Y tanto 1 minuto Y fue bravazo Porque desde ahí Empecé a romper Hasta que llegó Gianfranco No mentira Hasta que Bueno Este Cuando Inclusive Antes de que entrara Gianfranco Yo ya estaba ya Más o menos Dejando ya Porque ya No me sentía tan motivado ¿No? Cuando entró Gianfranco Me volvía a motivarse Fue como un Electroshock más Y seguía practicando Y él me decía Hoy que bacán Y compartíamos métodos Y seguía bajando Inclusive creo que Si Gianfranco no hubiera entrado No hubiera bajado yo De los 30 segundos Tenía un mentor Que era este ¿Cómo se llamaba este pata? Gabriel Gabriel Orozco De México Él me decía Hoy tienes que bajar Él era exigente conmigo Y me decía Tienes que bajar 30 segundos Si no no vale nada Lo que has hecho hasta ahora ¿Cuánto hacía él? Sí Él tuvo récord mundial En 30 segundos Sí Él me motivó bastante Y entonces Yo dije Pucha Sí voy a lograrlo Voy a lograrlo Pero no lo he logrado No le llegué a quitar El récord al chileno Pero cuando entró Gianfranco Él empezó a bajar rápido Y me sentí Sorprendido Por la forma Como obtenía sus resultados Y también yo empecé A bajar así a la par ¿No? Pero no No con esa misma velocidad Que él Pero sí Sentí que él había sido Parte ¿No? O sea como que Te meten un tiburón En tu tanque Y tú empiezas a nadar Más rápido ¿No? Y entonces así bajé Y me impulsé Y hasta que llegó un momento Que ya no me interesaba mucho ¿No? Pero hasta ahí llegué yo O sea yo Cuento mi experiencia Y me gustó bastante Para ser sincero No es que tuve un No es que tuve yo Una meta Es decir Tener el récord mundial O tener el récord sudamericano Porque no me creía Capaz Con la forma como yo practicaba Porque yo sabía Que no practicaba al 100% ¿No? Y no quería dedicarle yo Hace mucho tiempo Porque hacía otras cosas Y quería hacer otras cosas Más que blind Este Pero sí Yo decía que puedo Ir escalando de a poco En cambio por ejemplo Gianfranco si iba más ambiciosamente O sea yo quiero récord mundial Y punto ¿No? Y entonces yo nunca llegué a quitar el récord A acá A Francisco Lémez A Francisco Lémez Gianfranco si lo logró Y él siguió ¿No? Y pero hasta ahora por ejemplo Cuando la gente me pide Para hacer una demostración en blind Si lo hago Me demoro 30-40 segundos Pero si He mantenido más o menos Esa velocidad Esa velocidad Mi tope mínimo fue 22 segundos en torneo Y este Pero también fue una solve bien fácil Donde Gianfranco también hizo 21 Y comentábamos Y si era una solve bien fácil Pero independientemente de eso Este No ya Ahí me quedé No practiqué mucho Porque ya he previsado otras cosas ¿No? Tanto la tienda Pero si Digamos Puedo ser satisfecho Con tus resultados Si claro Si Si no Yo me siento satisfecho Y sé que si es que me pongo a practicar O sea Si es que encuentro motivación nuevamente Si me pongo a practicar Puedo bajar Puedo bajar A un más O sea con los métodos que hay ahora La gente que quiere empezar A aprender blind Tiene métodos mucho más avanzados Que los que habían antes O sea ya de frente Practican y Pum Agarra un buen nivel Y yo sé que Puedo aprender Los métodos que hay actualmente Y bajar un montón Pero no No le dedico tiempo a eso Porque estoy priorizando otras cosas Bueno yo Me acuerdo que Si Desde que comencé a armar cubos Estuve como un mes más o menos Platicando así como yo Les he comentado Así 15 horas A veces 8 horas A veces ¿15 horas? Cuando Marubá Ya Este Pero después de eso Cuando yo tuve El primer récord nacional Ya no practicaba así ¿No? Este Practicaba Una hora A veces no practicaba Tampoco Ya Iba a los torneos Y los ganaba Pero no No era porque yo practicaba ¿Me entiendes? Si no era porque No había todavía Alguna competencia ¿Me entiendes? Eh Y el punto Llegó en el 2015 Cuando Porque en este tiempo Yo no practicaba Como digo para nada No practicaba para nada Eh En 2015 llegó Y eso fue el primer torneo De Pedro ¿No? Pedro ¿Cuándo? Y en ese torneo Me acuerdo que Yo iba con bastantes expectativas Mías Porque Bueno A pesar de que no había practicado tanto Si Quería hacer algún récord ¿No? Como en todas las competencias Eh Pero resulta de que Fue mi peor torneo Porque no hice casi nada En realidad no hice nada Yo te vi Y este Pedro ¿Cuándo? Hizo como ocho récords nacionales Creo Eso fue en Mega Plaza En Mega Plaza Exactamente Y bueno Me sentí bastante mal Obviamente Porque En realidad me habían puesto En mi lugar ¿Me entiendes? Porque yo Yo estaba Ya no estabas practicando El mismo ritmo Ya no estabas practicando El mismo ritmo Y Y Pedro cuando Llegó Y él hizo como que Me motive prácticamente ¿No? No lo tomé así Cuando terminé el torneo Me sentí Me sentí muy mal Y frustrado Cuando terminé el torneo Pero Cuando llegué a mi casa Y la pensé bien Dije No Acá tengo que practicar Y ahí fue de nuevo Cuando volví a practicar de nuevo Exactamente Igual como antes O sea Dos meses Tres meses Así encerrado O sea Practicaba todas las categorías Dos por dos Hasta el siete por siete O H Me dedicaba del cien por ciento Y entonces Fue así Como que no me quedé atrás ¿No? Entonces Esa fue La parte en la que Si me habré tomado en serio El speedcubing Hasta Dos mil Diecisiete Pues Dos mil diecisiete A finales de dos mil diecisiete O sea Dos mil quince o dos mil diecisiete Que ha sido tu segundo empujón Y has practicado Creo que fue El empujón más importante Y donde yo me sentía más Y donde pasó La mejor experiencia En esos dos años Donde fui al mundial Y Bueno Sí Y después de eso Ya Bueno Tengo otras cosas que hacer Pero de todas maneras Pienso volver a practicar Pero Ya se va a ver cuando O sea Cuando comienza a ir A competencias de nuevo Cuando tenga tiempo Para ir a competencias de nuevo Y Cuando tenga tiempo Para practicar Y Karim Para terminar ¿No nos contaste la parte En cómo es que bajaste De sub veinte a sub quince Y Cómo fue esa transición Qué hiciste Qué métodos encontraste A ver cuéntanos Bueno Yo realmente no Digamos que no Aprendí demasiados métodos O sea Yo estaba promediando Más o menos Diecisiete Diecisiete segundos Y me frustraba Porque pensaba Que no iba a llegar A ser sub quince O sea Yo quería mucho Ser sub quince Era como que una meta Pero No lograba bajar Pues Y Encontré un amigo Que justamente Es como que Digamos que me motivó Porque Vio lo que yo Promediaba Más o menos Y me dijo Que si practicaba Así como que Todos los días Seguido Así Podría bajar Y también me aconsejó Que viera Vídeos Así sobre F2L Algo Bastante intuitivo La verdad Tampoco era como que Tampoco es como que Sepa muchos casos Ni nada Y Así Comencé a practicar Como por Dos semanas Así A full Bastante Como cuatro horas seguidas Y Yo veía que iba bajando Así como que poco a poco Estaba promediando Diecisiete Y luego Dieciséis Y a la siguiente semana Quince Y luego es como que ya Es promediada catorce Y eso también O sea Al ver que bajé tan rápido Me motivó Y ya de ahí Seguí practicando también Bastante O sea Se hizo un hábito Praticar Todos los días Y seguido Hasta que llegó Un torneo En la aventura Cúbica Tres En el siguiente año En el 2017 A inicios Y ese torneo También me motivó bastante Porque Yo había promediado Oficial Como dieciocho Diecisiete segundos Pues Y en ese torneo Fue como que Un cambio brusco Porque bajé O sea Pasé de promediar O sea A promediar Trece segundos E incluso No sé si fue en ese torneo Pero creo que hice un diez Entonces yo me emocioné bastante ¿Tienes un diez oficial? No, tengo un nueve Más Es por el torneo anterior justo Que sí Es como que Me emocioné bastante Y eso que Fue full y todo Entonces como que Me sorprendí Y Ya Y También como Me motivó En cierto modo Más que mis amigos También se Se impresionaron Porque Para ellos Había bajado como que Muy rápido Pero en realidad Para mí fue como que Todo un proceso O sea Fueron como Dos meses Creo En los que estuve Praticando seguido Y logré promediar trece Pues Porque ya como estás en su quince Es como que Bajar un segundo Se hace también Difícil pues Tienes que practicar bastante Para poder mantenerte Porque a veces Dejas de practicar Y subes Entonces Creo que también ha sido La época en la que Más he practicado Y más me dedicado Más motivada Estaba Más motivada Porque si había resultados Ajá Y Como que era Lo que más acercaba A mi meta Pues porque yo Desde que empecé O sea Si tenía metas Como que pequeñas De que Soy sub treinta Pero ahora quiero ser Sub veinticinco Y sub veinte Pero siempre había sido Para mí como que El sub quince Una barrera Así como que Muy grande Entonces el haberla Traspasado Si me hizo No sé Me motivó mucho Y bueno Speedcuber Eso ha sido Nuestra historia De nuestros inicios En el speedcubing Si te ha gustado Dale like Comenta Suscríbete al canal Y activa la campanita Para recibir Las notificaciones Y también Si te has sentido Identificado Con alguna parte De las historias Que hemos contado O si quieres contar Tu propia historia Pues hacerlo En la caja de comentarios Y nos vemos En el siguiente video Chao